Hola a todos, acá seguimos con el generador gamma 950 En este video voy a aclarar muchas dudas Incluso lo voy a encender y lo vamos a probar con alguno electrodoméstico y el funcionamiento Que es 950W Bueno, esta es la carga máxima que soporta el generador Puede soportar 1000W, pero lo recomendable es nunca pasarla a 950W O sea, mantenerla a 800W como mucho Vamos a aclarar algunas dudas Bueno, el generador viene con esto Yo en otro video ya lo mostré Acá lo podemos observar Su sacabujilla Su manual Esto es el de compra, la boleta Un destornillador Y bueno, esto que en otro video lo mostré que es para cargar batería Pero lo vamos a mantener de lado Son cosas para sacar el sacabujilla y todo Es manual y es... Lo voy a explicar, lo que lo voy a explicar Es lo mismo que dice el manual Incluso mejor porque le enseño algunos trucos Bueno, este es el filtro Tiene un poquito de nafta No me gusta preparar mucho Pero lo preparé recién Este es el filtro de la nafta Y viene este cosito azul Me preguntan en algunos comentarios si esto lo podemos dejar Y sí, no hay problema de dejarlo acá Pero lo recomendable, o sea, para mí, para mi gusto Esto yo lo saco Esto que es? Ahora explico Para un tanque lleno del generador O sea, lo llenamos de nafta Ponemos uno de estos El tanque es un 4 litros y medio Supongamos que 4 litros Uno de estos Nunca hay que llenarlo hasta el tope 4 litros Uno de estos lleno de aceite Y el aceite, ya saben que aceite uso y recomiendo para motores y jardinería Bueno Yo les recomendaría Lo que dice el manual Un tanque, uno de estos Yo lo que les recomendaría Un tanque, uno y medio de estos De esta tacita ¿Entendieron? Bueno Una vez que preparamos la nafta Podemos preparar menos 2 litros Y uno de estos Le digo que dura Dura la nafta Por eso no preparo mucho Acá tenemos Off y On Una vez Supongamos Lo cargamos la nafta Lo abrimos On Bueno Ahora vamos a ver El tema de la carga Es 950 Acá tengo Algunas Algunas cosas Para mostrarles Vamos a ver Bueno Tengo esta moladora Es una moladora chica Que es 500 watts Yo lo puedo enchufar tranquilamente Esa moladora Estamos en 500 Puedo enchufar este Mini torno Que es 130 watts A ver si lo enfoca bien Si lo puedo usar los dos Al mismo tiempo Son 500 Más 130 Son 630 630 630 Y puedo No es recomendable Mucho Enchufar mucho Pero puedo Enchufar este ventilador Que es 100 watts Ahí cuanto tenemos 630 730 Y listo Ya estamos ahí Pero yo Mucho no lo uso Para moladora Y eso Muy poco El foco Acá tenemos un foco Que es un foco De esos comuns Son 72 watts Esto va bien Va tranquilamente Puedo enchufar Foco Y el ventilador Y una televisión Siempre Hay que mirar Antes de enchufar Hay que mirar Ahí los watts Ahí 130 Y ir anotando Anoto en un papel 130 Esto es 100 watts Entonces yo nunca Me voy a pasar De los 950 O de los 800 Recomendable Ni llegar a 900 800 Si hago las cosas bien Van a dar todo bien Bueno Ahora También Disculpen También tengo esta bomba Que ahora la voy a probar Esta bomba Es 550 Watt Máximo ¿Ven? Siempre hay que mirar Todos los electrodomésticos Las herramientas El tema De los watts Ahí donde está la W Y el numerito Al lado Siempre hay que mirar Para usar este generador Que es un generador Chico Realmente es chico Pero es muy bueno Para Para ventiladores Para televisión Y para lo que es Carga de celulares Una cosa También que me preguntaron Ahora lo voy a responder Es Para usar con una Compu de mesa Como estos generadores No traen Regulador de voltaje La energía Sube y baja Un poquito Oxila Lo recomendable Es usar Este generador Con un Estabilizador Para todo lo Electrodoméstico Televisión Y todo eso Es recomendable Un estabilizador Yo lo uso Sin estabilizador Y me va bien Pero la Compu no Compu de mesa Esa es la Antigua Sin estabilizador No va Podemos cargar Celulares Todo con esto Pero Anda bien Pero un estabilizador No estará de más Bueno Ya seguimos Estoy filmando Solo con una mano Acá ya lo abrimos Carga la tacita Del carburador Que es este El ahogador Lo dejamos cerrado Que es acá Ven Cerrado Esto Encendido Y vamos a ver Pero poder Con una mano Ahí encendió Ven el humo Que larga Eso es algo bueno Lo abrimos Y nunca lo dejen Así como lo hice yo Arriba de una silla No va Esto es un video Demonstrativo Esto hay que dejarlo En el suelo Ahí En el suelo Esperamos Un ratito Poner un minuto Y enchufamos Y enchufamos Luego vemos No me anda muy bien Enchufe Ahí está el foco Ven que oxila Un poquito Pero es mínimo Es mínimo Es mínimo Anda muy bien La verdad que Ahí Esto es el foco Podemos aprovechar Y enchufar El foco Y el ventilador A ver El foco Disculpen El que estoy Grabando solo Tenemos el foco Y el ventilador Esto está andando Y el foco Está alumbrando Podemos enchufar Podemos enchufar El multi herramienta Este El mini torno También A ver si encuentro Bueno Bueno Supongamos que el foco Está encendido Va a ser mínimo Ahí va el mini torno Ahí va el mini torno Está el ventilador Encendido El mini torno Y no cambia el sonido Ahí está Lástima no lo puedo Demostrar el foco No tengo La zapatilla Esta es mala Pero bueno Ya se imaginarán Que anda Puedo mantener enchufado Ahora va la hora De la verdad Porque la amoladora Es más grande Son 500 watts Va a cambiar El ruido El generador El generador Se acelera Cambia el sonido El ventilador Siempre encendido Sigue Vamos a probar Ahora La bomba Podemos Apagar No Lo dejamos Encendido El ventilador Son 100 500 Son 650 Acordémonos Que todo lo que es Motor Necesita Primero Un tope De encendido Ahí encendió La bomba Escucharon Escucharon El ruido Que hizo La bomba Está encendida Ven Están dando De maravilla Escucharon El tope Que hizo Ese sonido Es el encendido Que necesita Un poquito Más Que 550 Luego se estabiliza Y queda En funcionamiento 550 El ventilador Sigue funcionando Supongamos que Ahora apague todo Lo desenchufo Apago De acá Cierro El pase En asta Y lo dejo Vamos a tener que esperar Esperemos un poco Cuando esto se apague Siempre Siempre poner En lugar Ventilado Lejos De Mascota De Personas Con problemas Respiratorios Un lugar Que esté Ventilado Porque Larga Humo Y es Tóxico También Está Cerrado Lo que es El pase De nafta Ahora Se tiene Que apagar Solo Esperemos Un poco Ven lo que dura Está usando La nafta De la tacita A ver Lo levantamos Acá Está usando La nafta De la tacita Del carburador Y ven Todo lo que está Durando De que apague Lo que es El La llave El pase De nafta Lo apague Y quedó Con la nafta Que tiene En el carburador Y ven Lo que dura No gasta Nada Es La verdad Que lo recomiendo Es súper Económico Y vieron Las cosas Que aguanta Ahí se apagó Una vez Que se apaga Cerramos Lo que es El ahogador Lo volvemos A encender Bueno Se apagó Por completo Si se dan cuenta Acá tengo Nafta Lo preparé Hoy Bueno Esta nafta Como máximo Un mes Como máximo Pero no es Recomendable Dejarlo un mes Esta nafta Dos semanas Yo ya la tengo Que cocinar En dos semanas O sea Usar en dos semanas Pero Al apagar esto Y dejarlo Encendido Se gastó Todo lo que hay En el carburador Así que Lo puedo guardar Este generador Es recomendable Encenderlo Lejo Lejo Nunca Dejarlo Con nafta Más de un mes Con la preparación Que yo la hago Más de un mes Y la otra Menos Pues se pudre Todo Bien tapadito Y bueno Espero que le haya servido Este video Pronto vamos a ir mejorando Vamos a ir grabando Mejor Aprendiendo a editar Y enseñando mejores cosas Quizás son cosas sencillas Pero Al menos que sirva De ayuda Viste Siempre se aprende algo Un saludo para todos Y Muchas bendiciones Adiós